¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Ciencia de la Comunidad de Madrid? que es otra cosa distinta, que también es importante y que hay que hacer, y que tiene una repercusión social también importante. La información, dar noticias, que es cosas que no se sabían ayer y por eso las contamos hoy, y mañana ya están envolviendo pescado, por lo tanto es importante que haya también información. En cuanto a la divulgación, es absolutamente relevante, es básica, no hay ciencia si no hay comunicación. Si no hay comunicación entre pares, que es la que hacen ellos y hacen bien, y si no hay comunicación con el público, que es la que a veces hacen y a veces no, y podemos discutir cuánto tienen que hacer, que a veces no saben hacer, y que en todo caso es exactamente al contrario de cómo se hace la comunicación entre pares, entre científicos. Porque si lees un trabajo de los que ellos hacen, un paper, desde el punto de vista del periodismo, es un disparate, lo hacéis al revés, empezáis contando un rollo que no le interesa a nadie y lo interesante va al final en dos líneas. Es un disparate, el muerto primero, en periodismo siempre. El muerto es lo que va adelante, destacado. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante que hay que hacerlo bien. Y una nota más. A veces me llama la atención que haya que decir esto a los científicos, estoy seguro que no a los que están aquí, pero sí hay científicos que piensan que la divulgación, esta a la que yo me estoy refiriendo, la divulgación al público en general, la tienen que hacer otros, no van con ellos, su trabajo es de verdaderamente investigar. Bueno, yo creo primero que si les pagamos con dinero público, y a la gran mayoría de los científicos que aquí les pagamos con dinero público, nos deben explicar en qué lo están gastando, entre otras cosas, para que tengamos la capacidad de decidir si queremos gastarlo en eso o no. Y dos, científicos, gente empírica que trabaja con datos, ¿cómo no se da cuenta de lo importante que es para recuperar esos fondos, para tener fondos de la divulgación? El ejemplo de Atapuerca es tan evidente que parece mentira que no sea más utilizado. Atapuerca es lo que es, no porque haya encontrado unos huesos estupendos, que también, sino porque lo han vendido muy bien, porque han empeñado dinero, es decir, recursos, ingenio, es decir, tiempo, y han contratado especialistas buenos para contar que allí tienen una cosa muy buena y lo han hecho muy bien. Y eso les ha permitido durante muchos años tener 200 personas excavando cada año. Claro, ¿por qué? Porque se han ocupado de divulgarlo y lo han hecho muy bien. Si es tan rentable, ¿por qué no lo hacéis más? No todo el mundo investiga en algo tan interesante. No, dejadme que resuma algo que creo que compartimos y que es un poco las definiciones. Una cosa es la divulgación de la ciencia que puede hacer un determinado investigador que tenga esa capacidad de hacerlo, que no todos la tienen. Otra cosa es la comunicación de los resultados científicos y la comunicación hecha por los profesionales de la comunicación, que eso tampoco todos lo saben hacer. Ni todos los medios tienen gente preparada para hacerlo y a veces se lo dan al último becario que viene y así pasa. O sea que aquí todo el mundo me acurta. Y la tercera vía, yo creo que es una tercera vía mixta, es decir, primero, no todos ni los que nos gusta la divulgación y comunicar nuestra ciencia somos periodistas y lo sabemos hacer también y entonces deberíamos de trabajar en equipo. Muchas veces eso yo creo que es lo que se hace en muchos países porque en Estados Unidos, en otros países anglosajones, el público acepta de buen grado que en los medios escritos y en las noticias, etc., haya noticias de ciencia, de avance científico, porque es una trayectoria. Han aprendido a comunicarlo de forma que la gente lo entienda. Y eso no surge solo de los investigadores ni surge solo de un grupo de periodistas, surge de la simbiosis del trabajar juntos. Por eso yo creo, y podríamos hablar más de esto en esta, uno de los elementos quizás de fracaso en nuestro país, de despertar el interés en la gente en lo que están haciendo los científicos, que pues a través de la divulgación, a través de una buena comunicación periodística, es que aquí tenemos los reinos de Taifas. O sea, yo soy periodista y a mí no me digas cómo te voy a hacer mi trabajo. Yo soy científico y tampoco me digas cómo te voy a hacer mi trabajo. Yo creo que esa simbiosis, esa unión, es deseable. Y es por donde podría... ¿Y cómo creéis que se podría hacer esa simbiosis? Con especialización. Quiero decir, a mí me parece que lo importante, lo relevante, es que el periodista, primero, que para hacer información científica hay que ser periodista. Lo cual no quiere decir el estudio de periodismo, quiere decir ser periodista, tener interés en la comunicación, hacerlo, hacer el trabajo de periodista, saber que el muerto va adelante y luego contarlo bien. Pero necesitas una cierta especialización. Y lo necesitas para cualquier cosa en el mundo del periodismo. Aquí en el diario, yo les acabo de ver a Santiago Carcar. Bueno, pues Santi Carcar es estupendo porque está especializado en lo que está especializado y si le pones a hablar de toros, probablemente no fuera capaz. Por lo tanto, la especialización es algo importantísimo. Y lo es en ciencia, donde tratamos temas extraordinariamente diversos, desde las ondas gravitacionales a Atapuerca, a cualquier otra cosa. Y es imposible que los periodistas científicos sepamos de todo, de ondas gravitacionales y de todo. Pero lo que sí que tenemos que hacer, impeminablemente, es tener una agenda suficientemente bien nutrida como para llamar a los expertos de cada cosa. Tenemos que saber hacer las preguntas adecuadas a las personas adecuadas. No tener el conocimiento, sino tener las herramientas para preguntar a quien debemos preguntar. Y ese es nuestro trabajo. Y él se tiene que fiar de mí cuando yo le pregunte y yo me tengo que fiar de él. Y eso surge solo cuando hay una comunicación habitual y cuando hay una especialización en el periodismo científico. No siempre la hay y desde luego estos últimos años nos ha ido un poco peor en este sentido. Me gustaría matizar una cosa, porque lo que tú estás diciendo lo suscribo totalmente. Pero estás hablando de divulgación de la ciencia. ¿Y de información? No, no, de divulgación de la ciencia. Y además lo has dicho muy bien. Yo llamo, tengo una agenda amplia, llamo a los especialistas y digo oye, cuéntame qué es lo importante que ha hecho esta persona. Porque es verdad que a mí me llaman periodistas y me dicen el Nobel, me tienes que decir... Y yo le digo, pues mira, el especialista que yo conozca y si no llama a esta persona que él te dirá quién es, que seguro que ha habido alguien que ha trabajado con el Nobel. Es decir, y al final el periodista a través de un experto le cuenta cuál ha sido lo más significativo y el periodista es capaz de contarle en Román Paladino a la gente más de a pie en qué ha consistido ese descubrimiento. Yo eso lo entiendo como divulgación de la ciencia que debe ser hecha por personas que saben divulgar y estos son los periodistas, hoy los periodistas, pero hay otro aspecto que yo lo distingo de la divulgación que es la difusión de la ciencia. La difusión de la ciencia la puede hacer el científico. Y la divulgación también, oye. Y la divulgación también, por extensión, sin lugar a dudas. Pero la difusión de la ciencia es, y el caso, es que nos hemos quedado antes un poco a medias, el caso podría ser Atapuerca, que estás diciendo. En este caso se ha hablado siempre de ciencia y si ahora mismo cojo tu mismo ejemplo que has puesto, yo preguntaría aquí a la audiencia ¿Atapuerca la conocéis a través de quién? Arsuaga. Es decir, ha sido el mismo científico el que ha hecho difusión de la ciencia. Los periodistas cuando escriben sobre Atapuerca escriben o a través de Arsuaga o porque Arsuaga les ha dicho tal. Pero ha sido el propio Arsuaga el que ha ido a los medios, el que ha salido en la prensa, el que ha salido en la televisión y el que ha contado las maravillas de Atapuerca. O sea, que hay otro aspecto más que conviene que no lo hablaremos, que es la difusión de la ciencia, que no es divulgación propiamente dicha, sino difusión. Difusión que el científico puede estar hablando a un nivel para que la gente lo entienda, pero en un momento dado, si aprieta el acelerador, puede hablar al más alto nivel. O la última noticia en paleontología, que se relaciona con el cráneo, no sé qué, que tiene el... Bueno, pues esta es la difusión de la ciencia. Y entonces, el científico... Claro, tú no puedes pedir peras al olmo. A los científicos nos piden, en general, pues que seamos profesores y buenos. Es decir, que sepamos dar clases. Esto también ayuda luego a la hora de divulgar y difundir, o sea, que es también muy importante. Te piden que seas investigador, te piden que seas gestor, porque tienes que saber qué pasa con los dineros, porque cada vez te lo ponen más difícil. Te piden muchas cosas. Entonces, no todo el mundo es capaz de tener esa habilidad de comunicar. Te pasa con las mismas clases. O sea, todos los que están aquí habéis ido a la universidad y os habéis encontrado con profesores que al final no sabes qué han querido decir y otros que con que digan dos frases se les ha entendido muy bien. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Habría gente que incluso poniéndose en comunión con periodistas y que hicieseis un proyecto común, seguramente no lo harían bien. Y entonces no tienen que hacerlo, no pasa nada. Por eso, ellos hacen ciencia y luego sí, ya habrá otro modo de comunicarlo. Pero quería añadir el matiz de la difusión de la ciencia, además de la divulgación, como un matiz singular que yo creo que es importante. A mí me parece imprescindible la figura del periodista científico. Como, no sé si la palabra va a gustar mucho, pero como alguien que digiere la información y la transforma desde cualquier área de conocimiento, aquí somos personas bastante homogéneas en el área de conocimiento, pero desde el tema, por ejemplo, que habíamos hablado de Atapuerca, ya es más dispar, ponerlo en palabras inteligibles, sencillas, hacia las personas que nos van a oír. Y muy frecuentemente nosotros, aunque seamos buenos comunicadores, podemos ser buenos comunicadores en entornos de un determinado nivel, pero yo a veces digo, que bien lo ha contado, porque yo lo, es decir, a mí personalmente, mi área de conocimiento, os pasáis el día diciéndome, y eso, como está la gente que contamos todo lo demás así, personal, yo digo retina. No, 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 Celia, tienes que decir ojo, o mácula, que es lo que la gente conoce. No sé si me explico. Entonces yo diría técnicamente retina, y doy por eso que la gente sabe lo que es la retina, que no tiene por qué, como yo no sé cómo es el carburador de mi coche, y sigo conduciendo. Sin embargo, vosotros decís, no, es que la mayoría de las personas que va a leer esto, o va a intentar entender esto, le tienes que hablar del ojo porque no tiene ni idea de dónde, como son más que natural. Y si no, habla de la palabra mácula, y cambia esa palabra, porque esa sí la ha oído, porque algún familiar suyo puede tener algún problema, o sea, la asocia. Bueno, como ejemplo, os digo esto, pero quiero decir, la figura del periodista científico, en mi opinión, no solo es útil, es que es imprescindible en según qué casos. En los casos de los buenos comunicadores, porque a veces nos subimos a la parra, como decías tú, nos vamos de escalón, y nos vamos a unos temas muy técnicos. Y en el caso de los regulares comunicadores, porque es que entonces es que si no, no se entiende nada. Exacto, sí, sí. Es que no se entiende nada, porque yo intento entenderlos, y de verdad que un esfuerzo sobrehumano, y seguro que saben una barbaridad. Y sin olvidar que el periodista es el enviado de la sociedad al país de la ciencia, pero juega en ese lado, ¿eh? Ya, ya. No juega en el de la ciencia, juega en el de la sociedad. Claro. Y tiene que hacer las preguntas que se hace a la sociedad, y tiene que explicar y contar a la sociedad lo que está pasando, tanto las noticias, los papers que se publican, lo que hacíamos antes de las noticias, como a veces es imprescindible hacer divulgación, porque esas noticias son un poco complicadas, no están en el imaginario común, y por lo tanto tienes que contar de qué estamos hablando cuando hablamos de ondas gravitacionales, por ejemplo. Y a veces, si no lo sabes, lo que tienes es que hablar con el experto que te diga qué es eso de las ondas gravitacionales para publicar la noticia de lo que ha pasado esta tarde. Y el hecho de que a veces los científicos no se cien de los periodistas, tiene que ver con lo que decía Federico, de que realmente a veces se coge al último becario, o eso está, es que yo no sé si se está cambiando, o si realmente llega siendo así en los medios, ¿cómo lo vivís vosotros? Cuando os llama a un periodista, ¿sentís que sabe de qué está hablando? Bueno, yo me quedo sorprendido cuando Fede ha dicho se coge al último becario. Yo nunca he pasado mi barrera, como mucho a lo mejor a algún otro colaborador, a algún profesor dentro de mi grupo, que son profesores en la universidad ya, pero más jóvenes y tal, y entonces le he dicho, oye, esto lo hemos desarrollado juntos, vamos a responderlo juntos, pero no pasa esa manera. No, pero cuando yo decía último becario es en el periódico. Ah, en el periódico, ah, vale. En el periódico, no en nuestros laboratorios. En nosotros cuando nos llega a nosotros, respondemos nosotros, respondemos a la primera persona. Esto es una cuestión de, o sea, un medio vive de hacer llegar las noticias, que la gente aprecie esas noticias, y por tanto o compre el medio, o lo lea, o tal, porque si no, no puede subsistir. O sea, es un tema de, no es un negocio, es un negocio. Entonces, es verdad que, y yo esto he visto una tendencia que ha ido decreciendo, en el pasado había en todas las redacciones, gente que había venido del mundo de la ciencia, eran buenos periodistas que se habían interesado, y había una sección de ciencia con un jefe de ciencia, dos o tres personas trabajando con él, en el ABCN, tal, en el mundo, en el país, etc. Y, claro, ¿qué ha pasado? Que la crisis de los medios, quizás, vamos a hablar de los periódicos, ¿no?, de los medios escritos, pues ha ido a reducir plantillas. Y la primera que han reducido es esta. Entonces, ¿por qué reducen esta y no reducen la de sociedad y la de los cotilleos? Esa sí va en alza. Pues porque es lo que la gente pide, es lo que la gente compra, porque yo creo que es una cuestión de oferta y demanda. Y, ¿cómo cambias esa tendencia? Educando a la gente. Tenemos que empezar a educar a los niños e interesarles y que la gente demande, porque si alguien dice, mira, este periódico no lo compro porque no me cuenta nada de lo que a mí me interesa. Y empiezo a comprar este otro, cambiará. Pero, ¿cuándo a alguien le interesa una cosa que es científica y tal? Desde la educación. Y yo creo que eso es clave. Lo que contaba antes cuando me han hecho las preguntas, ¿cómo se puede cambiar esta tendencia? Pues la verdad es que empezando en la educación. La educación de las escuelas, educándoles, bueno, aquella famosa feria de la ciencia. Yo creo que de ahí en serio hay un montón de vocaciones de científicos y cosas parecidas. Si no a ese nivel, porque era muy costoso, pues otros. La semana de la ciencia es una cosa que se hace. La noche de los investigadores, poner a la gente cerca, cerca, que tiene mucho éxito, que por qué no coordinamos nosotros desde la fundación. Con mucho. Bueno, esto es un comercial, ¿eh? Pero lo hacemos con mucha ilusión y... Y sale fenomenal todo esto. Y además, claro, nosotros solo coordinamos los que realmente lo hacen, que son los investigadores y los centros, los museos, las facultades, etc. ¿No? He hecho tu comercial, déjame meter el mío. Ah, vale. ¿Toma de comercial? Sí, sí y no. Yo creo que la información científica en los medios, hablábamos de los grandes periódicos nacionales, bueno, ha tenido etapas. No creo que hoy esté peor que en años anteriores. Es verdad que había épocas en las que había suplementos y había páginas especiales, pero hoy las secciones de ciencia, por ejemplo, del mundo y del país, están excelentemente bien dotadas. Materia en el país está colocando muchas noticias científicas en primera página. En el mundo pasa lo mismo. Pablo Jauregui, la persona que lo lleva en el mundo, dice, la gran suerte que hemos tenido es que el redactor jefe que no venía de este campo pensaba que la ciencia no interesaba. Ahora que se hace un clic y que están las noticias más vistas y son de verdad las más vistas, sabemos que con muchísima frecuencia las noticias de ciencia están ahí. Por lo tanto, la ciencia es claro que interesa. Por eso, en casi todos los periódicos ahora vuelve a haber secciones potentes de ciencia. Es más, había, desde siempre lo sabíamos, una encuesta mensual en los periódicos. Muy interesante, es la revista en español más leída del mundo. Del mundo. No hay otra. Y es una revista de ciencia. Y si sumas las ediciones que tiene en España y en todos los países iberoamericanos, tiene una difusión brutal. Y es una revista. ¿En el marca? En el mundo. En el mundo. Y no un periódico y en revistas. Pero Don Balón tira menos. Don Balón, que era una revista, tira menos, que es muy interesante. Por eso, quiero decir, yo creo que es importante tener los datos y ese dato yo creo que rebate. Además, perdón. Donio, me alegra, me alegra oír esto. Perdón, porque además se suma una cosa más y es la cantidad de blogs, la cantidad de espacios que hay en Internet dedicados a la ciencia, que son muchos. Por lo tanto, es verdad que la crisis ha afectado y sobre todo en los medios más pequeños y en los periódicos más pequeños, es verdad que antes había especialistas y ahora no hay. No pasa en los medios grandes pero sí en los pequeños. Pero sin embargo, hay un abanico amplio de comunicación científica en otros países. Pero por ejemplo, televisión. Vamos a poner el caso de televisión. Televisión es un caso. Nuestro querido amigo Ponce, que pasó su programa de estar en prime time, casi, a las 4 de la mañana se emitía ya la vida. laica que ha tenido un éxito estupendo y se lo ha puesto en un horario imposible. Y claro, ¿y eso por qué ha ido así? Pues por los estudios de audiencia, lo que fuese, ¿no? O sea, debemos de ser capaces de los científicos de trasladar a los informadores que tenemos cosas interesantes, primero, el primer paso, eso es lo que decía antes el Nazario, el desarrollo científico lo último es comunicarlo a tus pares y a los demás. Pero también tiene que haber una actividad por parte de los informadores para hacer atractivo esto a la gente y que la gente le interese. Bueno, uno de los programas más importantes que ve más gente ahora mismo es el hormiguero y tiene una sección de ciencia diaria, contada como la quieras contar, pero... Y que no produce una bajada de audiencia. Y que no produce una bajada de audiencia. Y además, la gente se queda muchas veces boquiabierta. Ah, joder, pero qué pasa aquí y tal. Y Orbita Laika ha estado probando cuando está en un horario normal, bien, hasta que le ha llevado un horario imposible y ha caído. Yo en algunas comidas que hemos tenido alguna vez he hecho alguna experimentación, pero lo más simple del mundo, probarla. Verás que os da un resultado que a partir de ese momento en la comida ya la gente te ve como el hechicero. ¿Sabes? Entonces, este tío... O sea, coged, cuando sirváis agua, procurad ser vosotros los que servís agua. Probad antes en casa porque a veces puedes inundar al lado, pero te coges la copa, la botella está llena y entonces inviertes así con cierta, iba a decir chulería, pero no lo he hecho. La botella vertical. Entonces la gente te ve y piensa, este la lía. Y entonces, claro, tú metes la botella un poquito más abajo y cuando el agua llega a la botella todo se para y todo se queda parado como si en ese momento no existiese la gravedad. Entonces la gente ve eso que fíjate si es simple. Otra cosa es explicarlo. Y la gente se queda... Otra cosa es terminarlo. Otra cosa es... Luego te digo... El secreto es no meter demasiado la botella, claro, pero sobre todo tener cierta habilidad y si al final echas el agua al que tienes al lado o se te gata, quedas fatal. A mí eso no me ha pasado nunca. O sea, se hace con cierta habilidad, lo dejas ahí y tal y ya... Y no dices nada. Ya los demás... Ahí queda la cosa. Pero por ejemplo, perdón, por ejemplo, en las televisiones ahora hablamos un nacional y un gran todos los días en Prime Time tiene programas de alienígenas y el canal Historia y el único programa de ciencia que queda en una hora es Cuarto Milenio. ¿De ciencia? No, 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 por ahí no pasa. No, 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 ni comillas, ni comillas, ni comillas, ni comillas. No, 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 No pasa si... Falsa ciencia, basura. Es que a eso voy y la cantidad de blogs que hay de subociencia, o sea, porque te fiesto que hay muchos blogs así, ¿cuántos de todo eso no es ciencia de nada? Realmente. Lo venden como... No, no, no me refiero a los buenos, Cuarto milenio, has dicho cuarto milenio, esto es sobrenatural. Sobrenatural, sí. Muy bueno. Oye, yo quería decir que a lo mejor es el formato. Al hilo de lo que estabais comentando, el formato, a lo mejor lo que hace que no se enganche, a lo mejor tenemos que cambiar y pensar en formatos como el que ha implementado el hormiguero, o formatos como el BIMBA, el otro día hablaba con alguien y dice, tú no tienes ni idea de la cantidad de físicos que ahora quieren ser físicos porque están viendo, a lo mejor es el formato. BIMBA en teoría. Sí, tenemos, digo yo, que a lo mejor entre los de la edad. De haber dado la misma respuesta que Fede, en lo que nos han preguntado, yo creo que si la suman, al final son las cuatro las mismas, pero no nos hemos puesto de acuerdo, en absoluto. Pero, ¿qué se puede hacer para lo de la ciencia? Volviendo a esto, yo he dicho empezar, educando desde la etapa más temprana, es decir, a los niños, no de la de enseñanza secundaria, sino de primaria, y he puesto un ejemplo, y he puesto un ejemplo. Claro, el problema que ha tenido la ciencia muchas veces ha sido, vamos a hablar de ciencia, ponemos caras serias, empezamos a, no digo que nos vayamos al otro extremo, vayamos con la bata sucia que decías, con los pelos así, no, no, o sea, vas normal, y entonces le dices, hoy vamos a hablar de la ley de la gravedad. Pero en lugar de decirles, la ley, cuál es la fórmula natal a un niño pequeñito, lo que tienes que decir es, lo que tienes que hacer con el niño es no enseñarle la ley de la gravedad, sino que él descubra que existe la ley de la gravedad, y que lo descubra, y que cuando se quede sorprendido de que si él coge la tiza y la suelta, la tiza de repente alguien ha tirado de ella, esto genera una impresión en un niño pequeño, porque a lo mejor ya en el secundario incluso vamos tarde, o sea que ahí es donde, y tengo ahora, viene la cuña publicitaria de la COSCE, y es que yo he venido a hablar de mi libro, hemos venido a hablar de nuestro libro, la COSCE tiene dos proyectos estrella, podéis entrar en el portal de COSCE, la COSCE es la Confederación de Sociedades Científicas de España, y entonces si entráis al portal veréis que uno de los proyectos estrella que tiene, que por cierto lo financiaba el Ministerio, y este año por la razón que haya sido, no se financia, con lo cual hemos tenido que buscar una financiación, en fin, de urgencia, pero es precisamente el proyecto Enciendes, que es la enseñanza de las ciencias en la didáctica escolar, y entonces esto significa entrar ya a los niños, no solamente en secundaria, sino en primaria, con lo cual es algo, que claro que el Ministerio tiene acciones y tal, pero esta es una acción más, en la que interviene el científico, el científico, cualquiera de nosotros podría intervenir, conjuntamente con el maestro, y conjuntamente con la familia, con la familia también se puede implicar, a través de muchos aspectos, incluyendo museos de ciencias, etc. Hablabas de Big Bang Theory, quien a ellos les hace ser científicos, lo sale en varios capítulos, es el profesor Protón, que es el que tenía un programa infantil en la tele, pero el problema aquí de la tele pública, es que la tele pública, y quien controla la tele pública, no cree en lo que ve, en las cosas estas de que la ciencia interesa, y cuando la FECID apoya un programa como Orbita Laica, que es un formato distinto, que tiene otro aire, que es para gente que no le gusta especialmente la divulgación, que yo creo que está bien hecho para ese público, que es muy interesante, la primera temporada, como parece que les va bien en un horario más o menos normal, la segunda lo pone en un horario infame, y se lo carga. Pues claro, así es complicado, pero ahí hay una responsabilidad pública también, yo creo que yo debería... Y lo debemos de poner en evidencia, claro que sí. Oye, la parte de la publicidad mía, quiero decirla, que es que en esta mesa o siguiente... Ah, salvo Toni, somos tres conclutenses, o sea que yo quiero reivindicar nuestra universidad, que estamos aquí todos en la divulgación. Esa era, ¿cómo le has llamado tú, corte? ¿Cómo le has llamado? La parte policial. El corte publicitario. Bueno, pero hay que decir también que a lo mejor no somos ejemplos tan representativos, porque de alguna manera, de una manera u otra, hemos estado de algún modo vinculado a la divulgación, incluso a la difusión. Yo recuerdo, hace muchos años, no sé el año que fue, pero puede que fuese, no sé, sería en torno al... no sé cuándo es, si el 2000 o el 90 y algo, yo publiqué un artículo en la revista Mundo Científico, que recordáis que era la versión de la Recherche, en esta revista permitían un artículo, era la traducción de la Recherche francesa, que es divulgación como investigación y ciencia. Entonces permitían un artículo de un español en cada número. Por lo cual, yo escribí un artículo, además en 10 páginas, y hablé de lo que nosotros hacíamos en ese momento, eso es difusión de la ciencia, en una revista que se vendía en los kioscos, y no os podéis imaginar cuando vi el artículo en los kioscos la ilusión que me hizo, probablemente de los artículos que más me han emocionado, porque lo compraba la gente de a pie y leía compuestos orgánicos conductores. Todo el mundo, cuando hemos ido al cole, lo que te dicen es, compuestos inorgánicos, es decir, los compuestos, los metales, o los compuestos iónicos en disolución, conducen la corriente eléctrica. Compuestos orgánicos no conducen. Y resulta que tú estabas diciendo, no, no, que conducen, y mucho, que pueden conducir más que el cobre. Otra cosa es cuánto tiempo sean estables. Pero lanzar este mensaje, aquello me pareció, luego pues, el interés que hemos tenido en esto, pues a mí me ha llevado a ser editor de la revista Análisis de Química durante seis años. Entonces, claro que no sé si somos muy representativos, porque Fede ha estado también... Como teníamos que hacer un corte publicitario, pues vamos a publicitar... Déjame que cuente un ejemplo de éxito. A ver. Un ejemplo de éxito. Cuando montamos el Centro de Astrobiología, un proyecto que se inicia a finales de los años 90, y que es acogido en el paraguas de NASA, de NASA Astrobiology Institute, en NAI. Y en ese centro español, bueno, pues se construye, al principio no había ni paredes, simplemente era un proyecto, y poco a poco ya se hizo el centro que es ahora. Entonces, una de las exigencias de pertenecer al NAI, y por eso, muchas veces, viendo lo que hacen otros, era que deberíamos, teníamos obligación de incluir un programa de comunicación, y sobre todo, en lo que llaman ellos K-13 o K-14, es decir, a los niños, a los adolescentes que están en esa edad, en ese límite, de comunicarle lo que nosotros hacíamos. Porque eso es lo que hace NASA. NASA, yo creo que comunica muy bien lo que hace, vende muy bien lo que hace. ¿Pero por qué? Porque tiene gente que se esfuerza y recursos. Y profesionales de la cosa. Recursos humanos, profesionales, y dinero para hacerlo. Bueno, pues, nosotros que hicimos como una, varias cosas, pero una de ellas, bueno, por supuesto participamos en todas las ferias de la ciencia que hubo, pero hicimos un programa de visitas al centro semanal, es decir, todos los viernes, un colegio nos visitaba el centro de astrobiología y le enseñábamos los laboratorios y lo que estaba haciendo la gente. Alumnos, pues, en los últimos años de, bueno, de primero de bachillerato, el segundo de bachillerato, la selección está todo mundo loco, y el último cuarto, por ejemplo. Entre cuarto y primero. Entonces, les enseñamos lo que hacíamos. Mira, este es el laboratorio de química prebiótica, y hacemos aquí, simulamos cómo fue la química en la tierra primitiva, el experimento de Miegler, tal. Esto es el laboratorio de, no sé, de atmósferas planetarias, y simulamos atmósferas de otros planetas, y vemos qué reacciones químicas hay aquí, la gente lo veía. O sea, ni, todo, les enseñamos todo, y yo creo que de eso también han debido salir muchas vocaciones, porque, pues, la gente, pues, fíjate, tú lo que es un grupo de, a lo mejor, 15 o 20 chavales de esa edad, que se van de excursión a ver un centro de investigación, pues, cualquiera les controla. En cuanto les enganchabas, los tíos hacían preguntas, estaban interesados, y mantuvimos ese programa durante un montón de años. Eso no lo he visto hacer yo en la facultad de químicas de nuestra querida Universidad Comunicense. Sí, pues, en el tratamiento. Y podríamos hacerlo. No digo todas las semanas, pero una vez al mes, enseñarle qué hacemos en la facultad. Recuerdo con los colegios colindantes, que están locos por llevar a su gente, pero eso es relativamente fácil y me parece muy interesante. Al principio los investigadores se molestaban, porque, claro, yo les metía a los laboratorios, y entonces decía, no, no, que lo vean desde fuera. Yo, no, 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 los tienen que entrar. Cuando vean el agua de Río Tinto, la tienen que ver, y tienen que ver es que es ácida, y tienen que ver el color. ¿Sabes? Bueno, eso yo creo que hoy se hace bastante en los institutos de nueva creación. En el INDEA Nanociencia, un instituto sobre la nanociencia, la nanotecnología, es una pasada. Y vienen igual en un autocar, pues vienen todas las semanas, y si no todas las semanas, de manera muy frecuente, colegios a visitarlo. Y se quedan pasmados cuando las nanopartículas, que son magnéticas, le pones un imán al lado, y una disolución que es negruzca, pones un imán y se van todas las nanopartículas, y se te queda transparente. Por ejemplo, digo eso, y ya no te cuento cuando ven los aparatos, los microscopios, la microscopía de barrido o túnel, cuando, por ejemplo, se visualiza un átomo o una molécula, tú la estás viendo en una cámara, o sea, en una pantalla, perdón, como si fuese un partido de fútbol. Claro, tú cuando ves un partido de fútbol, no estás viendo al jugador real, pero estás viendo la realidad de lo que está pasando. Y allí poder ver moléculas, y manipularlas, tocarlas, formar una cara con moléculas de monóxido de carbono. Los alumnos es que alucinan, porque esto de la molécula ven que existe... Y en el centro de la Astrobiología, si no me confundo, se publicó un libro también para niños, que se llamaba Los viajes de luna, y ese libro estaba muy bien, porque se divulgó muy bien, se llamaba un formato de cuentos. El formato de cuentos. Eso también es otra manera, lo que dirías luna, en la educación desde el principio. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, en mi área, que en el área de la visión, que atrae a todo el mundo, y en las noches de los investigadores, no sé si este es el año cuarto o quinto que participamos, en los niños, esto que contaba de las... ¿Cómo vemos el color? Es que no sabéis la cantidad de preguntas que hacen y lo que les interesa. Al hilo, por lo tanto, de lo que tú dices, si organizamos visitas, es que estoy segura que les va a encantar que le cuenten por qué ves el color, cómo ves el detalle, por qué no ves... Por cierto, que ahora a lo mejor les puede dar la respuesta, y perdona que te interrumpa, pero os he dicho antes, en fin, yo a los alumnos les digo muchas veces cosas para quedar bien con tu pareja o con amigos. Entonces, claro, yo les digo cómo quedar bien con tu pareja o con tus amigos. Entonces, una cosa que ni se os ha pasado por la imaginación... Y no confundáis, porque entonces la acabáis. Y lo habéis visto muchas veces, es cuando vais a visitar, por ejemplo, cuando se va a Toledo o cuando se va a tal, y entonces uno dice, la catedral de Toledo y tal, y entonces miras la vidriera, y ahora tú les explicas, pero miras la vidriera, te dices, fijaos la vidriera tan bonita que tiene el rosetón y no sé qué tal. Y entonces, veis, ¿no? Lo pasas dentro, quizá es mejor empezar desde dentro. Cuando estás dentro, qué colores tan bonitos, tal, y entonces dices, fijaos qué colores tiene, pues fijaos bien, fijaos bien los colores. Y cuando sale fuera, dice, fijaos en el rosetón, un gris perfecto en todo. No sé si os lo habéis percibido esto. Y entonces ahí viene ahora la explicación. Y ahora viene la explicación del efecto de la luz y del efecto de la luz en los receptores de los ojos de las personas. Y el efecto de las sombras y el efecto del contraste. Ah, bueno. Pero eso les encanta. En el material. Como ya has utilizado esta técnica para ligar, no estás conmigo. En serio, funciona muy bien porque es que... Es la pareja, dice que funciona la pareja. No, no, hombre, claro, pero si quieres... si viene ya llegado la pareja ya estable. Oye, van dos, van dos, hay otros métodos más rápidos, pero, en fin. No, pero va a chicar. O sea, que la ciencia interesa. ¿Cómo que interesa? Claro que interesa. Y el hecho, volviendo a los visitantes de los museos de ciencia, comunicarla. Un ejemplo notable de interés científico en las ciudades en las que hay museos de ciencia, son lugares extraordinariamente visitados. Yo vos cuento la solución a esto. ¿Cuántos dijisteis el otro día? 250.000 visitantes al año en el museo de... Creo recordar, creo que en el de La Coruña. Eso es, en uno de ellos. Y en el otro 70.000 o 60.000. Es decir, es un número muy elevado si dividimos por número de días. En la evolución humana, dice Arsua, que son 400.000 anuales en el de Uruguay. Que es un museo excelente que de ninguna manera, de ninguna manera hubieran levantado sin la gente. Ese es un ejemplo excelente. El centro de investigación y el museo que tienen al lado se deben a lo que han invertido en comunicación y en divulgación de la ciencia. Sin duda. Pues nada, no sé si queréis a alguno preguntar alguna cosa. Perdón, te iba a decir solamente una crítica a ti porque como no has vendido moto ni nada así ni has traído... Ah, tienes que hacer el corte. Pero como moderador eres un desastre porque empezaste diciendo vamos a empezar por Fede, va a hablar, va a todo y tal y ya los demás ya lo hemos seguido. Hemos empezado en un debate no es que haya salido mal pero lo llevó como moderador vamos, penoso. Para darlo en cuenta por favor. Bueno, es que es gratis. A ver Jaime. Un moderador que ha hecho que el debate fluyera sin tener que intervenir. Es un interés. Es el mejor posible. Por eso se pide a los árbitros. Es un interés. Un interés. Ahora ya no es el interés. Tengo otra gente. Yo sé que tengo pero he llegado tarde así que confirmo que este tema se ha tratado o no. En cuanto a la relación del periodista y el científico por ejemplo en una relación de periódico a mí me sorprende que tú a un periodista le plantees un paper de que se ha descubierto un factor de la arena polimera por favor contra la sociedad lo importante que es esto sea como funciona o que futuro se le ve en cuanto a la formación y las capacidades que tiene el experto en comunicación y el experto en ciencia a informar a la sociedad en cuanto a que sea lo relevante que se haya con el tema de que se hable y que no en un periódico pero un poco ¿qué pensáis o qué futuro le veis? Nosotros hemos hablado de eso un poquito al principio pero vamos si quieres el periodista científico es un experto en eso en detectar que es lo relevante y que no que tiene importancia está suscrito y ve lo que se publica y en principio en ciencia la actualidad científica viene marcada por las publicaciones en revistas importantes entonces tú lo que tienes es que tener el olfato el conocimiento el llevar el suficiente tiempo es decir la especialización como para detectar que es importante y que no pero sobre todo lo que tienes que tener es la agenda como para llamar a alguien de confianza es decir oye esto del Nature de esta semana es importante o no este tipo le conoces o no a alguien que puede aparecer como fuente o no y eso es algo que es importante también y que nosotros como periodistas necesitamos como el comer y es científicos de cabecera dispuestos a perder el tiempo con nosotros a cambio de nada porque muchas veces no va a aparecer en el artículo pero yo necesito que tú me digas si esto sobre retina que está en el Nature o en el Science o en lo que sea si es serio o no si tiene que ver o no y con quién de este campo tengo que hablar en concreto aquí para que me diga algo o quién es esta persona o ese tipo de cosas pero en general hombre se supone que los periodistas científicos tenemos el olfato tenemos el conocimiento tenemos la historia suficiente como para detectar que es importante y que no que nos viene dado también por la importancia que se le da en las publicaciones correspondientes o puede ser que tú a quien yo he llamado alguna vez me digas oye ha salido este paper que es importante ¿por qué no lo tratáis? que es importante que ocurra en los dos sentidos que exige como decía antes que nos fiemos yo me tengo que fiar de ti cuando tú me estás vendiendo ese paper porque a lo mejor me estás vendiendo una historia que no vale mucho pero es de un amigo tuyo me tengo que fiar de ti y tú te tienes que fiar de mí de que yo utilice tu nombre cuando sea pero a veces no porque si tú me dices es un truño no lo publiques yo no puedo decir según Zalí es un truño porque me dejo mal por lo tanto tiene que haber una confianza que solo surge del trabajo conjunto y de la especialización del periodista ¿es común en una redacción actualmente que un periodista que cubra ciencia tenga esa especialización adicional o es? en los grandes medios lo es hablábamos antes en las redacciones de los principales periódicos los hay y además tenemos la fortuna yo creo ahora de contar con herramientas que no había antes por ejemplo SINC la agencia de la FECID de información científica me parece que es excelente que hacen un trabajo impecable y que tienen seis o siete personas muy bien dirigidas por una socia de nuestra asociación de periodismo científico y otra cuñita que hacen un trabajo extraordinario de información y de divulgación científica de ciencia en español o del mundo lo hacen extraordinariamente bien tienen esa sensibilidad tienen los conocimientos y además se han hecho ya un nombre importante en los periódicos pequeños en los sitios pequeños la verdad es que no lo hay en los medios grandes en general sí y funciona bien nosotros en el NoticWeb que hacemos en la fundación MadriMásD que es diario que es un resumen de noticias científicas no sé cuántos lectores tienen 64.000 para mí los suscriptores diarios que leen la noticia la cabecera y luego de ahí pueden desarrollar y luego ir a un trabajo original pero por lo menos hay un trabajo que ha mostrado interés en recibir cada día un listado de noticias de ciencia que están apareciendo en el canal diario yo estudio biotímica y me llama la atención cuando toda la información está diaria y como se publican papers y hay cada día la información no va a acabar ¿quién realmente se encarga de digerir esa información y de dar la... bueno, toda la no se ve es lo más relevante no, 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 ya, ya, ya independientemente de la serie que sea pero si es siempre periodista o si hay una algún tipo de... no, depende de cada día yo os puedo contar un caso precisamente por excepcional pero que de las cosas que yo creo que más me han gustado de las que me ha pasado en mi vida profesional y además fue un artículo que se había publicado ahora en enero que publicamos en la revista Nature Chemistry y era... habéis oído hablar de los fullerenos como nanopolas de carbono pero estas estaban decoradas un fullereno que es un balón de fútbol exactamente igual la misma geometría unido por unas cadenitas a 12 balones de fútbol como un octavo algo completamente regular y cada bolita de estas tenía a su vez 10 carbohidratos 10 manosas el resultado era una especie de bola gigante recubierta de azúcar entonces se llamó la superbola de azúcar y el interés de esto era que inhibía de manera muy eficaz a concentraciones subnanomolares es decir por debajo del nanomolar la infección del virus del ebola entonces es verdad que salió en un momento pues bueno esto tenía embargo la revista lo tenía como embargo hasta el día no sé qué día fue de 9 me parece que fue de noviembre una cosa así o de diciembre ya no recuerdo bien y entonces ahí estaba pero a mí me pidió la Complutense que escribiésemos una cosa muy legible muy tal entonces escribí un par de páginas de cómo se podía pero incluso en lenguaje en tono periodístico en una declaración de Fulanito o de Menganito la gente que participábamos ahí porque era un proyecto entre varios grupos de investigación y salió de maravilla entonces los periodistas utilizan este escrito inicial como fuente sobre la que luego ellos indagan más llaman a uno por teléfono la noticia salió en el telediario los de la Sexta vinieron a grabar allí salió en el telediario el día es una cosa espectacular pero lo más espectacular es cuando recibo un email de una persona diciendo que la hija de una persona que hace ciencia en la autónoma había venido de la escuela una niña de 8 o 10 años de la escuela diciéndole que su profesora les había dicho que unas bolas de azúcar curaban el virus de... curaban el ébola no la infección de ébola entonces o sea que esto así de repente se propague de esta manera y tal es de las satisfacciones más grandes que puedes tener en este caso antes de que saliese la noticia antes de que saliese embargo ya los periodistas especializados de esto se procuraron tener su información lista y en el momento en que salió a las 5 de la tarde que además era hora taurina hora lorquiana en ese momento se disparó y es que o sea empezaron a correr ríos de tinta en todas partes bueno salió en todas partes y eso es de lo más satisfactorio que te puede pasar o sea que la comunicación es que es la esencia del trabajo tuyo el trabajo se debe de comunicar para que realmente tenga repercusión seguramente si le preguntamos a un alemán de a pie o a un español de a pie la percepción no sea la misma ¿qué opina usted de la ciencia? a pesar de lo bien que sale que la FECID ha hecho estudios sí pero a lo mejor si hubiese que decir bueno pero si quitamos yo creo que salía la FECID en los estudios que había hecho salía por detrás del médico como profesión y tal lo cual nos sitúa muy bien porque en general no estamos en temas de corrupción pero ojo ojo con esto que yo quiero ser muy crítico con el dinero no como lo gastamos que en general se gasta yo creo que con muy buen criterio pero yo me pregunto cuántos parques científicos se han hecho por ahí porque claro siempre ponemos el ejemplo del aeropuerto donde no llega ningún avión pero también hay parques científicos que se han quedado muy vacíos que se han quedado otros a medio hacer y que andan las autoridades académicas como locos porque alguna empresa alquile algún local para darle un uso si sumamos lo que ha pasado en España que esto han surgido como champiñones y eso sumamos cuánto dinero es a lo mejor nos llevamos una sorpresa quiero decir que tenemos que ser críticos con nosotros mismos por el hecho de hacer ciencia no somos fabulosos no somos más buenos que nadie en fin hay miserias como en todas partes y también en ese sentido tenemos que hacer autocrítica había preguntas yo quería preguntaros por el ego del científico porque al final el ego de una persona es lo que anima y lo que impulsa a comunicar entonces el científico es una persona que tiene ego y que eso le... lo que yo sé de los que hay aquí está por las nubes ahora que respondan ellos pero dicho así a voz de problema sí a ver Federico la verdad no la verdad es que sí claro yo creo que una de las una de las cosas que te hace bueno sentir esa satisfacción si eso es a lo que te refieres es bueno saber que has contribuido aunque sea poco al avance del conocimiento y eso te llena te llena de satisfacción y si además la gente lo la percibe y además de percibirlo te alaban y encima te premian bueno entonces ya pero vamos aunque no te premien ya con la primera parte te quedará yo creo que ay perdón no 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 yo creo que la automotivación que no sé si tiene mucho que ver con el ego pero que es el primer escalón y que se requiere 100% es algo que seguro que une a todos los que son investigadores porque la cantidad de veces que nos caemos es tal que no si no tuvieras esa necesidad de decir no puedo 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 venga voy a poder no seríamos capaces de avanzar yo lo enfocaría un poco también como como ha empezado Fede en el sentido de que la ciencia se percibe como un reto personal es un reto personal es un pozo sin fondo o sea yo no sé las durante muchos años y todavía ahora una jornada laboral puede estar normalmente entre 10 y 12 horas de despacho es decir del tiempo que estás en la facultad eso si no estás viajando por ahí o como a mí me toca este sábado viajar el sábado porque el domingo empieza ya el congreso entonces quiero decir pero yo no creo que eso sea ego no, no pero pero empieza empieza el 9% no sí pero he empezado refiriéndome al reto personal como reto personal entonces cuando tú te pones un reto que no te ha puesto otro sino que te lo pones tú y al final ves como dice Fede que ha funcionado claro eso no te produce una dosis de humildad y tal y dices bueno ha funcionado y tal yo que he tratado con muchos haciendo entrevistas creo que el ego que tienen es notable quizá por eso los periodistas nos llevamos bien con ellos porque nuestro tampoco es pequeño pero hay muchos científicos hay en la fase de generosidad de su esfuerzo al final repercuta en el bien de la sociedad yo creo que eso pesa en el 90% mucho más que el propio ego no, pero ego es generosidad no teniendo el gesto ¿y crees que otorga poco ego pensar que estás trabajando por el bien de la sociedad? vamos se sube de un pedestal que no hay que les baje bueno pues no sé si para cubrir esto yo creo que hay gente que tiene más si 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 bueno no sé esto no has tratado con muchos físicos ah con tantos ¿eh? y teórico que son los peores los bioquímicos no son los mejores si me gustaría plantear una cuestión sobre la educación que en el momento no ha habido y es el tema de la ciencia y otra por ejemplo el programa Biflante 20 lo que te dice es por qué el contribuyente tiene que pagar dos veces por la divulgación de esos y quiere consultar esa información ¿en qué medida ese sistema sigue afectando a la divulgación científica realmente desde un punto de vista universitario? ¿en qué medida salir de ese sistema donde las grandes editoriales y los grandes índices de y por Thompson y por el servidor etcétera siguen determinando también qué es lo importante y qué es lo importante en el periodismo científico y en relación al periodismo científico veo dos cuestiones que no se dan ya ¿no? ¿por qué no se habla de un activismo científico? en el sentido de yo no creo que no haya un interés en la empresa llevo 10 años dando clase y veo un interés en la universidad desde hace 7 años a través de esto probablemente igual lo que tenemos que pensar es en cómo la tecnología y en cómo los formatos nos pueden ayudar a esos públicos que no están donde nosotros queremos que están pero están en algún sitio están interesados y a lo mejor lo que tenemos que pensar es realmente cómo podemos trabajar más esto para hacer pero no creo que no haya una falta de interés pero es que todo cuesta vamos a ver tú estás dispuesto a pagar 2 euros o un euro y medio lo que cueste un periódico diario o leer unos resúmenes gratis en internet o suscribirte a una suscripción si quieres todos los contenidos y eso sí lo haces o tú o quien sí la gente hay que comprar el periódico es la prensa porque claro si no es así no hay unos profesionales detrás trabajando que tienen que vivir de eso es muy difícil decir así en el tema de las de la comunicación de las revistas científicas de las publicaciones científicas hay dos formatos ahora mismo que son o es gratis para el que lo ve pero entonces no es gratis para el que publica porque todo esto de open source es el que paga es el investigador o sea tú quieres publicar un trabajo en una revista open source te vale 2.000 euros publicarlo entonces lo has pagado como investigador para publicarlo pero ahora es abierto a todos los demás o lo publicas gratis la revista no te cobra pero entonces tiene que sobrevivir alguien en esa revista el editor el no sé qué o sea todo el entramado que hace que cada día salga el science o el nature o la semana o la cada mensual entonces tienes que pagar por los artículos entonces yo creo que hay ahí ese modelo que cuando es impreso es obvio que tiene un pero es que cuando no es impreso también tiene un valor porque sobre todo el trabajo de la gente que hay detrás o sea al final todo esto tiene un valor no se puede hacer gratis entonces y si se hace gratis es porque tienes comerciales al lado que viven de eso pero en el fondo alguien está pagando por eso o sea no hay nada gratis en este mundo porque tienes que vivir que yo creo que este tema yo además le traía aquí anotado como punto publicaciones en abierto el open access y además otro punto era el control de la calidad porque lo que Fede ha dicho es verdad pero hay otras revistas que están abiertas totalmente y no hay es decir simplemente tú vas depositando ahora la cuestión es que calidad tiene esto o quien controla si es que hay que controlar esta es la pregunta yo llevo trabajando en proyectos europeos de manera ininterrumpida pues como unos 20 años entonces este fue claro esto quien quien ha alertado sobre estas cosas ha sido Cushera por los proyectos europeos quien ha dicho oiga nos tenemos que plantear algo es que nosotros estamos financiando una investigación pública pública de todos los gobiernos de todos los países europeos y al final quien controla los resultados de la investigación son editoriales que son empresas privadas privadas entonces ¿qué hemos hecho? porque a nosotros nos cuesta muchísimos millones financiar esto y porque al final hay un trabajo editorial se queda en manos de las editoriales que son las que tienen los copyright las que tienen todo yo creo que la pregunta iba un poco más por ahí y entonces aquí hay dos filosofías muy diferentes claro aquí es que si mantenemos el criterio de lo público de que es una cosa que está abierta ha sido financiada por los ciudadanos y que por tanto debe quedar a disposición de los ciudadanos o la otra visión de decir bueno pero la empresa se tiene que meter y si quien se mete es una editorial pues tiene que ganar dinero o tiene que tal la cuestión nos lo ponía un officer de Bruselas nos decía muy claramente imaginemos que tenemos un ciudadano que un miembro de su familia tiene cáncer entonces esta persona pues se interesa que avances ha habido últimamente y tal entonces que tienes acceso al título y al abstract esto tienes acceso en todas las revistas pero no siempre el abstract el título y desde luego el título no pero el abstract pues te dicen exactamente de lo que trata de tal manera que este señor dice bueno pues voy a bajarme 10 artículos de internet a 30 euros son 300 euros de los cuales a lo mejor 6 no te valen para nada porque no era lo que tú querías entonces claro esto es razonable porque el último extremo de la investigación estoy poniendo un ejemplo de una persona formada que tiene capacidad para entender estos artículos de primer orden de especialización pero esto por extensión nos lleva a dos conceptos dos modelos que son los de siempre si esto y en este caso yo tengo que decir que la mayor parte de la inversión de una manera descomunal está en manos de los gobiernos y del ciudadano entonces que luego quede en manos de unas empresas privadas y el control de toda la ESTA pues hombre es para cuestionarse yo creo que eso trasciende un poco el debate este que teníamos pero hay una cosa hay un movimiento científico internacional en ese sentido el premio Nobel de Medicina hace 3 o 4 años habló de eso dijo que es un disparate y que no se puede publicar en este tipo de revistas hay quien habla de que estos grupos a los que haces referencia se comportan como las agencias de calificación de los bancos que han sido tan criticadas y que han sido un disparate descomunal pero ahí siguen intocables a lo mejor la comunidad científica tenía que hacer algo sobre esto y de acuerdo a los gobiernos pensar algo porque yo creo que tiene razón ahí hay un problema bastante notable que no sabemos cómo resolver por extensión lo que llaman que lo he visto aquí las predatory journals que es pues eso un tipo de revistas que digamos exaltan todas las normas vamos a decir así éticas si os parece de cómo se tiene que publicar un artículo el trabajo tiene que ser tiene que ser repetible demostrable a mí me preguntaban el otro día en fin que en la ciencia había habido grandes fiascos ¿no? gente muy impresionada en su día en la tribuna complutense escribía algo sobre Wong el coreano este que de las clonaciones y tal a veces te presionan las propias autoridades que necesitan algunos países un premio nobel para justificar su ciencia que también la cosa se las trae ¿no? pero yo lo que les dije es que la ciencia tiene métodos de autocorregirse la ciencia se autocorrige porque si tú metes si tú mañana haces algo que no te ha salido y que sin embargo te has inventado el resultado somos ya tantos trabajando en esto en el gremio que en un momento dado alguien lo va a repetir y cuando no le salga lo que a ti te ha salido te va a escribir o cuando no tal lo va a intentar repetir se lo va a dar un colega suyo esto no hay quien lo saque y va a salir la cosa a la luz o sea la ciencia se autocorrige en ese sentido pero es verdad que claro eso hace que se inunde la ciencia de una merdé perdón de cosas que llegaría un momento en el que solamente quitando el polvo del grano pues ya no sabría la paja del grano ya no sabríamos exactamente que hacer o sea si que se necesitan unos ciertos controles no todo vale porque es que yo he estado siempre en contra de esta revista que sacaron adelante unos chavales españoles jóvenes que eran revistas de los resultados negativos y era una cosa que pues sigue adelante la revista y tal entonces claro ahí la gente puede contar historias interesantes pero es que si al final es que tú planteas algo y no te ha salido intentas justificarlo y podría tener su explicación pero es que eso se puede contar en una revista normal es decir cómo qué sería de la ciencia sin la serendipia que tú has ido a por una cosa y has encontrado otra que no y qué sería sin los resultados negativos y qué sería pero es que esos resultados negativos cuando tú proyectas algo y realmente no sale y sabéis que hay infinidad de ejemplos desde Fleming hasta tal en donde uno va por una cosa no le sale y sale algo inesperado ahí es donde está la sagacidad ahí es donde el científico que tiene experiencia es capaz de decir no ha salido pero tenemos que saber qué es lo que ha pasado y ahí es donde ahí es donde salen cosas que si tú no porque si las planificas hay ciencias que permiten planificar mucho y que sabes dónde vas a llegar eso no tiene tanto mérito cuando sale algo realmente inesperado ahí es donde puede estar la historia bueno pues con la serendipia de Nazario estamos por terminado el debate gracias te voy a aplaudir pero una palabra una palabra ¡Gracias!